... Este quizás es el más antiguo que hay en temática medioambiental. Se han presentado 2.300 películas, con lo cual es un festival que tiene mucha repercusión. Y creo que muchos de los temas que se tratan en este tipo de festivales no tienen acogida en los medios generalistas. Entonces es una plataforma de difusión. Creo que es muy importante para comunicar y para hacer llegar determinados contenidos a la gente. Y para mí es un gran espacio que es muy limitado a mi país. Entonces estoy con lo que disfruto un montón. A través de las películas irte informando y también irte concientizando de ciertos problemas fundamentales. Festival Humilde que trata de una manera muy cerca a la gente temas de mucha importancia. Hay muchos festivales que hacen mucho más furor y mucho más de otras cosas, pero no tienen el mismo impacto que tiene el Figma. Festival Humilde que trata de una película impresionante. ¿Cómo se trata de una película? Bueno, creo que es el último festival de environmental. Se trata de los filmes de todo el mundo. Se trata de dialogar. Se trata de conversaciones. I believe we're a global village and when you come to a film festival that is purely looking at environmental films you are starting so many conversations about how we can. I believe that today the role of Figma is performing as an event is not as important as the role of Figma is performing as an educational activity, as a transmitter of consciousness, as a motivator of the illusion. The Figma for me is a festival of absolute reference in the environmental and environmental issues. If you are walking in my city with this in my country with this farm, if you can to be able toージade a Mexican, es sumamente valioso y en este caso no ha sido un mexicano, son siete años de trabajo en los cuales, bueno, pues se ha estado logrando incidir en la niñez mexicana, en la propia población, eso no tenemos como agradecerle a Figma y a Penuma, el que estén aportando todo esto. El que hem d'adquirir conjuntament i que jo adquireixo com a conseller de Territoris de Sostenibilitat, com a membre del Govern de Catalunya, és difondre aquest senyal d'orgull que hem de sentir com a país. El que s'està fent des d'aquí és simplement espectacular. Jo crec que festivals com el Figma són un miracle. Són emocions, són realitats i aporten inspiració. Gràcies.